Vendemos nuestro canal de YouTube para presentar a la Feria Agroecológica de Río Ceballos en los micrófonos de Buena Vista Radio, con Lili y con invitados, en este caso con Ariel. Dale. Como lo prometido es deuda, que había dicho Tony, que había contado a todos, que íbamos a venir con los chicos de la charcutería. Así es. Está con nosotros Ariel. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Y a toda tu audiencia. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Bueno, muy bien. Aquí visitándote. Eso. La Feria Agroecológica, le hacemos saber a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo por el canal de YouTube, se presenta todos los sábados. De 10 a 14. Todavía a las 10 también empezamos a ir más temprano. Así que nos esperamos desde más temprano. En el Club Casi Pesca. Sí, en el Club Casi Pesca de Río Ceballos a la voltita de la terminal. Y bueno, y venimos en estos miércoles tras miércoles de recorridos por todos los puestos. Muy bien. Viendo ahí qué hace cada uno. Contando a toda la audiencia. Claro. De los distintos productores, ¿no? Productores, productoras, emprendimientos. Y también esto, contagiando un poco la forma saludable de vivir, de consumir nuestros alimentos. Claro. Siempre hay otra alternativa para consumir lo mismo comparativamente, pero diferente. Así es. Bueno, para meternos de lleno ha venido Ariel de la charcutería serrana. Uno dice la charcutería. Bueno, yo la palabra la conocía, pero me golpea un poquito, me hace un campaneo. No sé muy bien a qué se dedica específicamente. Sé que tiene que ver con las carnes o con los embutidos o algo así. Pero bueno, Ariel nos va a contar mejor. Ariel, contanos un poco de qué se trata el proyecto Charcutería serrana. Bueno, la palabra charcutería es de origen francés. Y encierra justamente todo lo que tiene que ver con la producción de productos cárnicos. Dentro de eso hay distintas técnicas de elaboración. Entonces, justamente eso es charcutería en Francia. Claro, uno piensa en la bondiolita, en el jamón, en el salame. No, no, hay mucho más que eso. Ah, bueno. Hay otros productos. Bueno, y usted, me contaba, Ariel, vos sos de acá, de Río Ceballos. Así es. Hace 18 años que vivo en Río Ceballos. Ajá. Y hace aproximadamente 4 años que empezamos con este proyecto. Todo surgió a partir como un hobby. La curiosidad. Así es. Qué bueno. Y bueno, se fue dando esto de llevarlo a nivel comercial. Y bueno, ahora nosotros estamos participando en la feria agroecológica y en otras ferias también con cerveceros. Qué bueno. Hablamos de, hablabas cuando decís, hacemos, es un proyecto familiar, ¿no? Así es, es con mi familia. Ajá. Y hace 4 años ya estás produciendo. Así es. Ya tenemos nuestra fábrica en casa. Ajá. Con todas mis herramientas. Qué curiosidad. Dale, dale, dale. El producto es impecable. Es algo más allá. Claro. Creo que nosotros mal llamamos fiambres a esas cosas. Exacto. Pero esto es mucho más que eso. Exacto. Y estaría buenísimo que nos cuentes qué más elaboran, aparte de la bondiola, el jamón crudo, que todos conocemos, el nombre popular. Exacto. Porque el común de la gente lo que conoce es el salame, la bondiola, jamón crudo, pero elaboramos otros productos que son de otros orígenes, de otros países. Por ejemplo, árabes, tengo fiambres italianos, fiambres españoles, de Mallorca, fiambres de polacos. Todas las recetas que vas trayendo y poniendo en práctica. Esa fue la idea. Ese fue el emprendimiento. Mirá que bueno. Y escuchá, y bueno, tengo un montón de preguntas. Sí. La verdad que eso, vos cuando hacés los productos, así, digamos, la mayor cantidad de materia prima, ¿dónde las conseguís? ¿Cómo hacés para...? Bueno, yo la materia prima, que fundamentalmente es el cerdo, tengo una granja ahí vecina de un amigo, de Adrián Guerra, que le compro las piernas y a partir de ahí empieza todo el proceso de elaboración. Los chonchitos bien cuidados. Exactamente. Eso, ¿no? Sí, sí, claro. Bien, está buenísimo. Bien cuidado el tiempo de también... De estacionado. Sí, siempre tratamos de respetar más que todo eso, los tiempos, los tiempos de secado en el caso de los salames, en el caso de los jamones y todo eso, siempre tratamos de respetar eso. ¿Y vos tenías algún conocimiento previo antes de empezar esto? ¿O dijiste a ver cómo será? Siempre con mis viejos hacíamos salames. Ajá, ahí está. Un poco también esto empezó a partir del error que cometí un día mi viejo de querer hacer una bondiola que ni siquiera los perros la pudieron consumir. Ajá. Entonces, viste, como hijo de... Claro. Me propuse lograrla, hacerla la bondiola y bueno, a partir de ahí fui día a día tomando más conocimiento y... Qué bueno. Mejorando la receta. Así, mejorando la receta. Yendo más allá. Eso pensabas sobre, cuando contabas sobre los distintos fiambres que hay en el mundo, que bueno, embutidos y demás. ¿Y cómo alguna vez elaboraste alguno acá de las sierras para ponerle una receta local o algo así? Bueno... Con hierbas, con algunas cosas de aquí, de las sierras chicas. Yo tengo, por ejemplo, algunos fiambres que yo le di un toque, hay un fiambre que se llama bresaola, que se basa a partir de la carne del peseto, de la vaca. Sí. Y es prácticamente una bondiola, porque está curada con sal. Ajá. Y bueno, yo le di el toque de ponerle hierbas de acá de la zona. Claro, claro. Así que quedó muy bueno. Ahí está, ¿no? Ahí está. Después está en la Cracovia. Tenemos Cracovia, que es un fiambre polaco. Mirá, qué bueno. Que era el fiambre preferido del... del... cura... No, del Papa, Juan Pablo II. Ajá. Ah, la Cracovia. Sí, claro, el polaco. Las historias. Claro. Después tengo otros fiambres italianos, como el... espianata, que es un fiambre muy parecido a un sálame, pero chato. Escucha, hay gente que sabe mucho de esto, porque nosotros básicamente decimos, bueno, es un... está condimentado con esto, simplemente, ¿no? Pero hay gente que sabe, y en esto también te quiero preguntar, hay gente que muchas veces busca o pide, digo, ¿no? Porque ahí también está un poco el espíritu de la feria, ¿no? De poder ir a mostrar un producto, pero que también haya una respuesta por parte de quien consume. Exactamente. Y que te diga, vos podés hacer tal cosa. Sí, sí, sí. Y te pidieron alguna vez hacer algo así. Sí, 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 me han pedido, por ejemplo, el caso de los fiambres árabes. Ajá. Sí, me lo pidieron y conseguí una receta. No sé de dónde salió, pero la conseguí. Y después me pasó, así, dos experiencias muy emocionantes de gente que... Yo tengo un fiambre que se llama Sobrasada, que es de origen mallorquino, y bueno, clientes que vinieron y se encontraron con ese fiambre, y bueno, debe ser que los llevó a su infancia, qué sé yo, y se produjo una emoción muy fuerte. Sí, sí, sí. A mí el Pastrón me hizo... El Pastrón, sí. Sí, me volví a la infancia, a mi mamá, al almacén de la esquina, que todavía... Qué poderes, ¿no? El de los alimentos, ¿no? El de los alimentos de poder transportarnos. Por eso también cuando hablamos de los productos, y cuando hablamos de a dónde llegan nuestros productos, también eso, ¿no? Exactamente. Trasladamos un saber, un olor, un sabor de la tierra donde uno está, ¿no? Digo, ¿no? Recuperar la receta. Claro, claro. Che, qué interesante. En ese camino estamos. Mirá qué bueno. Tratar de recuperar recetas, y que esto no se pierda. Claro, claro. Y dejarle, qué sé yo, a lo mejor el legado a mis hijos, o vaya a saber a quién. Tu papá hace así a fiambres. Sí, sí. Ajá. Sí, lo hacíamos siempre de forma para consumo interno, ¿entendés? Ajá. Así que, bueno, eso es un poco... Sábado tras sábado siempre van trayendo algo diferente y que ofrecen a los clientes. Ajá. Es que cada producto tiene una etiqueta. Y siempre preguntamos, ¿hasta dónde llegó el producto? ¿Hasta dónde llegó tu fiambra? ¿Hasta dónde llegaron tus productos, no? Que es también una forma en la que se va conectando con distintas... Mirá, sí sé que han cruzado fronteras, por ejemplo, de Argentina, porque gente que viene de turistas y quiero llevarlo... Por ejemplo, nos ha pasado con gente de Perú, cuando participamos, no en las ferias agro, sino en otras ferias. Entonces, bueno, sé de varios casos que nos han llevado fiambres hacia otros países. Sí, sí, sí. Grandioso. Charrecutería serrana, ¿eh? Tremendo. Pueden encontrarlos también en las redes sociales. Ya vamos a estar hablando un poquito de dónde están también, en dónde nos pueden encontrar. Y en la feria está todos los sábados Claudia, la compañera. Ahí sí. Y él va a hacer más. Mandale un saludo, porque si no está escuchando Claudia, bueno, le mandamos un abrazo grande. O sea, se hace la probadita también. A ver, si no lo conoces todavía, podés pasar el sábado a probar por ahí. Está con las hijas también. Che, qué buena onda. Decíamos, es un proyecto familiar que involucra también esto, un conocimiento, un traspaso de conocimiento, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Que es también compartirlo. Y día a día tenés que estar permanentemente tratando de encontrar la receta y que se adapte también a todo tipo de público. O sea, porque no es cuestión de que te guste a vos, sino también adaptarse al pedido de la gente. Y con respecto a la materia prima, recién me decías y nombrabas a un vecino que tiene su producción de chanchitos, ¿no? Así es. ¿Alguna vez probaste con otras carnes o es como tu productor, por así decirlo? Hasta el momento, todo lo que laboro es a base de cerdo y carne de vaca. Pero sí podés variar las recetas y poder hacerlas de distintos tipos de carnes. O sea, es relativo. Yo nunca lo intenté, pero sé de otros productos, por ejemplo, yacaré, por ejemplo. Podés hacer fiambres de yacaré o de ñandú. Bueno, la carne, ¿no? Que se aprovecha como un bien que tiene muchas proteínas. Aparte, no nos olvidemos que el tema de la conservación de la carne es milenario. O sea, no es de ahora que hay toda una movida con el tema de la charcutería y eso. O sea, desde que existe la humanidad, o sea, el hombre trató de alguna forma de conservar el alimento. Así que eso viene de larga data. Sí, totalmente. Bueno, uno se pone a investigar y bueno, eso se puede dar cuenta también, ¿no? Bueno, antes de que cerremos esta columna, que nos visita Ariel de la charcutería serrana, preguntarle también dónde los encuentran. Me decís, ¿tienen un proyecto de un local que...? No, por el momento tenemos nomás la fábrica en casa. Ya tenemos nuestros clientes que se llegan hasta allí. Después, si querés, te paso mi número. Vamos a darlo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Así que cualquier cosa se puede comunicar con nosotros, no hay ningún problema. Bueno, y todos los sábados en la feria también. Y todos los sábados en la feria agroecológica. E itinerante en otras ferias. Claro, eso me contabas también. Bueno, eso, el fiambre que va tiene que ir a donde hay pan y a donde hay cerveza o algo para tomar. Exactamente. La compañía es justa. Claro, bueno, qué bueno, che, qué bueno. Qué bueno el producto y la verdad que agradecidos, muy agradecidos aquí en la radio que puedan también venir a contar un poco de esto. Que está al alcance acá nomás, todos los sábados. No hace falta irse muy lejos, ¿no? No, no hace falta irse muy lejos. Y la última que te comento así para que te termine de agarrar mucha hambre a esta hora. La mortadela. Real, real, mortadela, pistachos, no. Tenemos una mortadela con pistachos y mortadelas con hongos de pino. Chan, 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 chan. Sí, a mí también me agarro. Sí, a usted señora, señor, ¿le agarro hambre? Sí, a mí también. Bueno, este sábado venís seguidito a Río Ceballos. Te venís tempranito a la feria. Y al atardecer, ya tú sabes. Exacto, exacto, exacto. Bueno, antes de que cerremos nuestra columna con la Feria Agroecológica, recordarles, pueden encontrar a Charcutería Serrana en el Facebook. Vamos a encontrar ahí unas fotos muy... Acá en las bajas. Muy rico, sobre todo. Se ve todo muy rico. Y también en el Instagram, Charcutería Serrana, los pueden seguir. Y van a poder encontrar ahí también la forma de contactarse con Ariel y toda su familia. Así es. Que, bueno, son los que están distribuyendo estos productos, que están buenísimos. Y que invitamos, por supuesto, que usted, señora, señor, si no los conoce, se haga un llegue y los pruebe, ¿no? No se va arrepentido. No, para nada. Bueno, Lili. Bueno. Para cerrar. Otra alternativa acá, le trajimos hoy miércoles. Bien. Para consumir más sanito. Bien. Para no dejar nada afuera, ¿no? Exacto. Y en estos tiempos también, justamente, ¿no? Cuidarse un poco, poder comer rico, saludable, sano. Buenos alimentos, buenos nutrientes. No hacen falta la carne. Exacto. Y además, un importante que no es menor, el dato de que esto se genera con un comercio entre vos, el productor, el que está al lado, tu vecino, tu vecina. O sea que entre todos les tenemos que dar la energía que necesita este comercio, que es justo. Y que tiene que ver. Exacto. Manos conocidas, manos reales. Así que bueno, eso, ¿no? Mucho compromiso en la elaboración. En la venta. Así es. Es así. Muy bien. Bueno, todos los sábados. Eso. Como siempre. A partir de las 10 de la mañana, por ahora, ¿eh? Por ahora, porque se viene el verano. Ya estamos desde más tempranito ahí en el pasaje del Club Armando y esperándolos a todos, como siempre, los sábados en el Club Casi Pesca. Así es. Ariel, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Gracias a vos. Y déjeme mandarle un saludo a mis hijos. Dale. A Macarena, Sabrina. Dale. Y a Fede y a mi señora. Eso. Eso, ahí está, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la visita. Lili. Bueno, muchas gracias, Tom. Muchas gracias. Buena vista. Nosotros detenemos.